Lo prometido es deuda, son las 10 de la noche y nos conectamos al Instagram y un saludo a todos los que me estáis viendo desde el canal de YouTube Borja Capone Academy, dejar vuestro comentario, que os lea y bueno no me pongáis en los comentarios que es difícil encontrarme, que es difícil dar conmigo porque la página web está al teléfono y me podéis llamar cuando queráis, muchas veces leo comentarios y me quedo alucinado, me contáis, ojalá me puedas atender, para eso está la página web, la pongo 20.000 veces en el canal, a ver que tal, hay 27 personas, muy bien esperamos a que se vaya uniendo la gente, como están las gentes con los perros, madre de mi vida, cuántos follón, cuánto follón hay, con los perros, cuánto follón tiene la gente, con lo fácil que es, solo es cuestión de querer aprender y dejarse enseñar, evidentemente. Buenas noches a todos, a todas y vamos a estar un ratito con vosotros, y luego lo pondremos en YouTube. Ah, acordaros, antes que se me olvide, vale, vale, que no se me olvide, mira el polito de lobo azul, que bonito. Acordaros que tenéis el 10% de descuento con la compra online de piensos lobo azul, el mejor piensos del mundo, evidentemente sin cereales, que crean una adicción tremenda en el héroe. Y lo único que hacen es llenarle de, al final, llenarle de hidratos innecesarios y peligroso que el perro pueda llegar a la larga, evidentemente, si no hace el ejercicio adecuado, si no quema toda esa grasa, pues se puede transformar en diabético tipo 2. Así que muchísimo cuidado con el pienso que compréis. Comprar lobo azul, código BORJA10, acordaros bien, código BORJA10, 10% de descuento, así saben que viene de mi parte, y también a mí pues me traen el pienso para mis perros, de salmón, lo hay de buey, de pavo, un montón, y polergénico, un montón de pienso maravillosos, así que hacer una comprita, lo probáis y me ponéis un privado en el Instagram. Hoy he comprado lobo azul, Italia, a lo mejor os hago un regalito mágico. ¿Qué regalito mágico? Pues podemos hablar por teléfono un día que queráis. Ah, por cierto, ya en una semanita se van a decir los 5 ganadores de la masterclass gratis, 4 videollamadas y una aquí en vivo y en directo a las personas que hayan comprado piensoslobazul y hayan puesto el código BORJA10 y hayan puesto en, hayan compartido una historia etiquetando a piensoslobazul y a Borja Japonia Academy viendo a su perro comer el pienso. Y vuelvo a decir, todas las personas que queréis aprender bien de perros, esto no es el consultorio de las respuestas bipolares, si es bueno o si es malo, no se puede dar una respuesta mágica para controlar a tu perro. Así, haz esto y pasa esto, haz esto y ocurre lo otro. No, no va así. Así que quien quiera su perro, que se involucre bien, me llame por teléfono a la página web y es muy fácil. El mío come lobo azul y le mola el de cordero. Bueno, pues cuando compres el pienso, si pones el código BORJA10, saben que viene de mi parte y te hacen un 10% de descuento, código BORJA10 y si haces el vídeo, lo pones en la historia, no rojo no, si haces el vídeo, lo pones en la historia, tu perro comiendo el pienso y dices, o lo pones por escrito, mi perro come lobo azul y etiquetas a lobo azul y a Borja Japonia Academy, a mi Instagram, podéis participar participar en el sorteo de cuatro masterclass, una aquí presencial, de un día y lo vuelvo a repetir, cuatro por mi llamada. Así que estáis esperando ya, vamos, venga. Pienso lobo azul, el mejor pienso del mundo, por supuesto. El problema con los perros, ¿por qué todo el mundo tiene los mal llamados problemas de conducta? Pues porque está establecido que hay que adistrar al perro. Está establecido que hay que adistrar al perro y al perro no, hay que adistrarlo, hay que enseñar al ser humano cómo piensan los perros, ni más ni menos. Voy a coger un poquito de agua, un minuto. Vamos, que nos vamos, venga. Todos ahí a tope en el Instagram. Y a toda la gente de YouTube, porque este vídeo lo ponemos en mi canal, ya sabéis, para los más despistados, que tengo mi canal de YouTube, Borja Caponia Academy, igualito que el Instagram. Suscribiros, que el otro día me dice, el otro día me dice una persona que, ah, no, yo te veo las historias del Instagram del canal, pero no me he metido nunca. ¿A qué esperáis a meteros en mi canal de YouTube? Porque ya sabéis, si antes de junio llegamos a 50.000 suscriptores en el canal de YouTube haremos aquí una fiesta, una masterclass totalmente gratis. El mío es, mi perro se hace pipí por toda la casa, ¿no? Lo típico, normal. Si no aprendes de perros es lo que te ocurre. Bueno, la pregunta es muy sencilla, no quiero repetirme 20 veces. ¿Quién quiere aprender de perros de verdad? ¿Quién se deja enseñar? ¿Quién quiere pagar para aprender un poquito? Menos que una PlayStation, ya. Es un tema de prioridades. Es un tema de lo que cada uno en su corazón tenga, ¿no? Quiere aprender de verdad, entender a su perro. Por eso, en el video de las tres causales explico que una de las causas de por qué la gente no aprende de perros es esa soberbia absurda de no dejarse enseñar, aprender la mente de tu supuesto mejor amigo, ¿verdad? Tu supuesto mejor amigo, ¿no? Que es lo que uno no entiende. Tenemos perros sin entender su mente. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros, ese día los perros estarán salvados. Yo quiero aprender, pues solo me tienes que llamar. Fíjate que fácil. El teléfono está en la web, lo digo por aquí, para los más despistados, para los vagos o vagas que no queréis ni meteros en la web. La web es igual que el Instagram, igual que el canal de YouTube. www.borgecaponiacademy.com. Así de fácil. El número está, cuando mandas el email, está el número de teléfono por ahí. Bueno, estoy leyendo, pero va muy rápido. Mi perro no quiere salir a la calle, me cuesta perseguirla por toda la casa. Claro, porque no te considera el líder de la manada, protector. Por eso, la clave de todo es nuestra, como digo las historias, no es adiestrar al perro. Porque eso es una final, es utilizar psicología humana para poder conectar con los animales y es un gravísimo error, no hay que adiestrar a ningún perro. Hay que aprender la mente del perro para poder entender lo que está sintiendo. ¿Por qué todos los programas son repetidos? No me interesa lo de la televisión, eso fue hace muchos años. Me interesa que me sigáis por mi canal de YouTube. Lo de la televisión es una cosa muy antigua que ahí está, pero a mí me gusta que me sigáis por mí, por mi Instagram y por el canal de YouTube. La tele, eso para la gente que se aburre un rato por la mañana. Mi perra me monta después de castrarla. Bueno, siempre, a ver, los mal llamados problemas de conducta son siempre por lo mismo. La falta de estructura social que tienen todos los animales en la tierra, nosotros también. Cuando no sabemos aplicar las reglas y los límites a los animales, con la técnica adecuada para perros, pues entonces tenemos todos estos problemas, ¿no? Mi perro tiene fobia a los suelos de madera o baldosas, solo pisa alfombra. Bueno, claro, normal, porque tú también, porque ya lo estás diciendo. Yo cojo a tu perra y la paso por una baldosa y no tiene ninguna fobia. Sí, gracias. Yo ya te sigo desde hace mucho tiempo por el canal. Muchísimas gracias. Hay que seguirme por el canal de YouTube, no por la tele. Eso de la tele era cuando era pequeño. Ahora ya soy mayor. Así que todo lo que se llama, denominamos problema de conducta, es falso. No existe. No existen los mal llamados problemas de conducta. Por eso los llamo los mal llamados problemas de conducta. Lo que existe es una falta de entendimiento con estos animales. Lo que nosotros estamos proyectando en el perro es lo que tenemos que aprender a entender, que solamente se aprende aquí, en Borja Capone Academy. Ninguna escuela de distramiento. Nadie te lo va a enseñar. Porque nadie está enfocado en el humano. Estamos enfocados en el perro. No en que el humano, no nos enfocamos. Estos adiestradores y tal nos enfocan en enseñar al humano a hacer esa introspección y entender lo que estás generando energéticamente en el animal. Por eso es muy, muy, muy importante aprender a sentir lo que el perro siente de tu estado de ánimo. Que eso es lo que denominamos tantas veces que se decía la energía. Entonces, lo más importante es no sobrescitar al perro. Entender su mente cognitiva limitante, que es lo que hay que entender porque el perro no piensa como una persona adulta. Lo más parecido a un perro es un bebé de 14 meses de vida. Así que, aquellas personas que están pensando en deshacerse del perro porque no lo pueden soportar más, porque lo que fue nuestro hijo luego se convierte en un cacho de carne con ojos, que no paro de repetirlo. Toda la gente que quiera abandonar a su perro, que esté pensando en quitárselo del medio, que de 50 llamadas a la semana que puedo tener, más del 50% están desesperados. Que sepáis que estáis abandonando a un niño bebé. Consejos para evitar el apego. Todos los consejos no valen absolutamente para nada porque el consejo que os puedo dar es aprender de perro. Es como si te digo, dame un consejo para aprender a tocar la guitarra, dame un consejo para aprender a montar en moto, dame un consejo para aprender a hablar inglés, pues un idioma, pues esto es lo mismo. No se puede dar un consejo porque es absurdo y muy osado. Por eso no os fiéis de nadie que os dé consejos para poder controlar al perro, porque no es una pauta, no es una absurdez de estas que dicen por ahí, no es un truco. Hay que aprender la mente del perro. La pregunta es, ¿quién quiere a su perro tanto para aprender a entender su mente de verdad? Ahí lo dejo. Esa es la pregunta que os hago yo, ¿no? Es que os digo, dame un consejo para, yo que sé, para aprender a hacer paellas, pues te tendrás que preparar bien para entenderlo, ¿no? Para cocinar. Todo es un paralelismo. Para aprender a montar en bici, para aprender a montar en moto, en coche, ¿no? No se puede dar un consejo. Hay que aprender a sentirlo. Hay que aprender a estar atento. Hay que aprender tu intención. Hay que aprender a frenar, a acelerar, a visualizar el ambiente, el espejo retrovisor, a saber medir la distancia también, ¿verdad? Pues con los perros es parecido. Porque no se trata de un consejo, no lo voy a arrepentir más. ¿Por qué hemos llegado a esta mierda absurda de dame un consejo para aprender de perro? Por la culpa de tantos eruditos de parque, mamarrachos, que no tienen otra palabra, que no me sale otro objetivo, que están destrozando a los perros, y peor aún, a sus dueños. O sea, que todos estos etólogos absurdos que das una patada y salen mil, que no son ni etólogos. Etólogos soy yo, que estoy investigando día y noche una manada de perros, que eso es mi trabajo. Todos estos etologuchos les mando un mensaje desde aquí. Os quedan tres telediarios, ya os podéis buscar otro trabajo, porque no os voy a permitir todo el follón y la putada que estáis haciendo los perros. Dando ansiolíticos, engañando a la gente, diciendo que no se puede, diciendo que hay que sacrificar a los perros, inventándose teorías que no sirven absolutamente para nada. Vendiendo juguetes de estos interactivos, que son una basura absurda, para que no crean más que ansiedad, para que el perro se vuelva loco buscando un trozo de comida entre un cacho de madera. O sea, que todo eso es una auténtica falacia y no vale ni para tomar por culo. Ya más, no lo voy a decir más. Así que quien quiera su perro, ya sabe lo que tiene que hacer. Venir a Borja Caponia Academy para aprender de verdad, de verdad, en un día, en una hora, o dos, o tres, según la personalidad humana, según el genotipo del ser humano. Porque todo esto se basa, que nunca se nos olvide, en la verdadera simbiosis entre el perro y el ser humano. El perro no es un robot, no es una máquina. No estoy leyendo los comentarios y no me despisto. Luego, más tarde, veremos algunos comentarios. Así que estados atentos a lo que digo, que es lo más importante. No es una máquina el perro. No tiene un mando. La gente quiere un perro y que cuando quiera lo activa, cuando quiera lo desactiva. Pero luego, cuando el perro no hace caso, nos lo tomamos personal e inmediatamente pensamos que el perro se ha vuelto loco. Por eso, no se caracteriza al perro. No se adjetiva al perro. No se chilla al perro. No se pega al perro. No se le grita. No se le excita. No se le pone nervioso. No se le habla compulsivamente como loco con tonos agudos. Por eso, hay que autocontrolarse, para que el perro te vea estable y no inestable, inseguro, nervioso y que no tienes el control. Porque el patrón del barco es el que tiene la iniciativa y no el que está inseguro como loco intentando que todo sea a su imagen y semejanza. ¿Cómo te quedas, cariño? Pues igual que yo cuando me llaman por teléfono y me quedo alucinado. ¡Mi perro está loco! ¡Mi perro no sé cuánto! ¡No tiene solución! ¿Usted sabe con quién está hablando? ¿Usted cree que puede llamar a una escuela de psicología del perro, a una academia o como lo quieras llamar, a un club, como lo quieras llamar, y decirme a mí mismo que mi perro no tiene solución? ¿Para qué carajo me llamas así? Por eso los perros no sacan de quicio, primero es mi hijo y después se convierte en un cacho de carne con ojos. Así que si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones. Esto es más sencillo de lo que parece. Simplemente hay que querer aprender a entender la mente cognitiva del animal y no intentar estar dando cualidades humanas de una persona casi adulta al perro, pensando que el perro razona, pensando que el perro lo hace a posta, pensando que los perros hacen la cosa para jodernos. Pues evidentemente no. Lo que pasa es que cuando no conseguimos que el perro nos haga caso nos pone tan nerviosos que ya pensamos que se ha vuelto loco. Por eso, como siempre digo, si pensamos que el perro es humano, esperaremos respuestas humanas. Por eso tenemos que entender su mundo que es muy parecido al nuestro. Es muy parecido al nuestro. Porque nosotros también estamos pensando con la mente reptiliana constantemente. y tenemos que aprender a controlarnos. Por eso en cuanto el perro nos ve inestables, que gritamos, que nos ponemos nerviosos. Además, tenemos una manía persecutoria de dar como 20 órdenes al perro. ¡No! ¡Aquí! ¡Plas! ¡Flux! ¡Gías! ¡No! ¡Ahora te suelto! ¡Ahora aquí! El perro dice, pero encima caminamos lento. El perro dice, ¿pero esto qué es? Estos humanos no sirven ni para tomar por pep. ¿Por qué? Porque estamos indecisos, inseguros. Y es todo mucho más fácil. Para poder soltar al perro primero, para poder hacer que tenga caso, y para poder soltar, porque la gente tiene manía de soltar al perro a lo loco, para poder soltar al perro, para poder soltar al perro, primero hay que formar una unidad con el perro. ¿Se aplica a todas las razas? Pues sí, todo lo... La raza no tiene nada que ver. Hay perros que son más dominantes, menos dominantes, que tienen más... Son más... Pues te prueba, el perro te prueba a ver quién es el... a ver quién... quién es el que manda. No hay más. Lo que pasa es que toda esta patulea de adiestradores que dicen que no existe el orden jerárquico, pues están destrozando a los perros. Así que no hagáis caso de los de la salchicha. Adiestradores en positivo, maltratadores pasivos. Porque no pegan al perro, pero sí, le descontrola mentalmente, le vuelven un yonki de la comida. Por eso nunca vayáis sin adiestradores en positivo. Porque lo único que va a hacer es sacarte la pasta y volverte loco. A ti y al perro. Por eso es muy importante entender que el perro vive un mundo cuántico, un mundo de partículas. Tienen 400 millones de receptores olfativos. El perro no puede razonar, pero sí puede sentir tu mente primitiva si estás irritado, si estás muy nervioso, si estás muy excitado, pues como un niño pequeño. Pero el perro, como siempre digo, no sabe lo que estás pensando. Sin embargo, sí, sí, puede sentir lo que estás emanando de tu cuerpo. No, voy a ver a estos que están por aquí, me están, algo me están haciendo. Cuando están muy callados, algo me están haciendo. No se vayan todavía, aún hay más. Así que, vamos, vamos, que nos vamos. Me hacéis muchas preguntas. Muchas preguntas y queréis respuestas. Vamos por aquí. Me hacéis muchas preguntas y queréis la respuesta mágica. Eso es totalmente imposible. Lo siento. Es lo que hay. No se puede responder con una respuesta para poder intentar que tú hagas algo y que el perro de repente cambie. No, no va así. Hay que elaborar un sistema de trabajo con el ser humano. Claro, si no, es imposible. La pregunta es la de siempre. ¿Quieres tanto al perro para llamarme y aprender en un par de días? Esa es la pregunta que yo os hago. Si queréis a vuestro perro de verdad, me llamaréis y aprenderéis. Si no queréis a vuestro perro de verdad, os la sudará olímpicamente. Más claro o agua. Y diréis, bueno, pues que el perro viva así. Pero a mí, que no me enseñe nadie, que soy muy soberbio, muy narcisista. De mierda. Así que bueno, es lo que hay. Es una putada para los pobres perros. Quedan plazas para la masterclass. A lo mejor una. Mañana me llamáis y hablamos. Muy sencillo. Haces factura o va todo en negro. En negro, en blanco, en verde y en amarillo. Lo que tú quieras. Si se tienen que quedar solos, es bueno dejarles trucos. No entiendo de truco. Trucos, Juan Tamariz. Juan Tamariz. Ahí está. No, yo lo hago trucos. Yo hablo con los perros. No me dedico a hacer trucos de magia con los perros. Así que es muy importante. Es muy importante. Porfa, tengo un pomerania que ladra a todo lo que se mueve por miedo. Cada vez que lo saco lo pasa fatal. Bueno, pues a qué esperas a llamarme. Mañana me llamas y te cuento cómo van las clases. Vale. Muy importante. Vale. Que tienes que aprender a ser la líder de la manada protector. El guía protector. El jefe protector. Nunca su subordinado. Por eso cuando el perro ladra, nos ponen alerta. Nos ponen alerta porque está grabado en nuestra cabeza de miles de años que el perro es nuestro centinela. Y cuando ladra, porque te está protegiendo. ¿Por qué ladra? Pues ladra porque no te considera la jefa del grupo. Porque seguro que le tratas de una manera incorrecta. Le dará mucho cariño. Le gritas. Te pones nerviosa. Entonces todo tu estado de ánimo. ¿Trucos quería decir? Comida, galletitas. No, que yo no hago esas cosas. No, no. Todo eso yo no lo hago. Yo es que... Perdóname, pero... Todas estas cosas yo no las practico. Yo me voy. Mis perros se quedan solos y no les tengo que poner ninguna comida. Por eso lo que iba a decir ahora respecto a la chica del Pomerania que me decía... Tengo un border cordy de cuatro meses. ¿A qué esperas a llamarme? ¿A qué esperas a llamarme? No me llaméis cuando el perro ya está totalmente fuera de sí. Por eso es muy importante establecer desde que el perro entra en casa esa estructura que el perro necesita. Para que el perro se quede tranquilo y sepa las normas y las reglas del líder de la manada. ¡Protector! Protector. El perro se fía de la persona que tiene iniciativa. Por eso nada más entrar en casa hay que dejarle claro que él no va a ser el jefe. Como un niño. Porque el perro lo primero que va a hacer es intentar morderte para saber... para saber con quién está. Si tú te pones nervioso, inseguro, temeroso, la acabas de cagar, amigo. O si gritas o... ¡Ah! ¿Qué pasa? O haces movimientos estrambóticos. O te duele la mano cuando te muerde y haces así. Y el perro inmediatamente se da cuenta que ya no vales como el patrón del barco y empezará a tomarte el pelo. Y tú te pensarás que lo hace a posta. No. El perro simplemente se alimenta de tu debilidad y le hace ser dominante. Por eso la gente no puede entender que cuanto más cariño le das al perro, más te muerde. Sí. Cuanto más cariño antropomórfico. No cariño especial para perros, que es lo que yo enseño en mis clases a dar. Si damos cariño antropomórfico, el perro inmediatamente se va a dar cuenta que eres un cachorro dispensador. ¿Qué significa? Que todo te lo doy cada vez que te miro a la cara. Entonces nosotros pensamos que esa es la verdadera comunicación, una comunicación visual. No. No hay que mirar al perro a los ojos como si fuera un ser humano, esperando respuestas humanas. ¿Por qué? Porque si no, empieza el anclaje de ojos, como en el vídeo que está en el canal de YouTube, que es muy importante. Pero claro, tenéis que pasaros por mi canal de YouTube, suscribiros, para ver toda mi tesis. Borja Caponiacademy, al igual que en Instagram. En el Instagram están los enlaces, ¿no? Podéis ir directamente a YouTube. Así me apoyáis ahí. Ya os digo que cuando llegamos a 50.000, cuando llegamos a 50.000 suscriptores en YouTube, haremos una macro masterclass de 40 personas o de 50 personas. Si llegamos a 50.000, 50 personas. Aquí queda grabado. 50.000 suscriptores en menos de un mes, antes de acabar en junio... No, antes de acabar mayo, perdona. Perdonarme. Y hacemos una masterclass gratis, aquí está grabado, de 50 personas. Aquí está, ¿eh? Aquí está que se queda para siempre aquí. Ojalá lleguemos. Ojalá lleguemos. Es que me hacéis preguntas que son muy... No son de... Son preguntas que... Que requieren sus análisis, ¿verdad? Que al final es más fácil de lo que parece. Yo voy por mi camino. Se vea alguien que viene con el perro desequilibrado. Me voy a otro lado. ¡Y punto! Bueno, si soltamos al perro sin que nos haga caso, pues tenemos un problema. Por eso, antes de soltar a tu perro, aprender cómo hay que hacer que el perro no se escape y formar esa unidad que tanto y tantas veces cuento. Pero si queremos soltar al perro sin que haya vínculo, pues... Tenemos un problema. Por eso es que es muy fácil. Hay que aprender de perro cuando se tiene uno. Ni más ni menos. Así de fácil. Me gusta tocar la guitarra, pero... Solo voy a aprender media canción. Es lo mismo. Siempre pongo ese ejemplo. El ejemplo de la guitarra. Por eso, volviendo al tema de siempre, siempre, valga la redundancia, es lo mismo. Siempre ocurre por lo mismo. El humano no sabe crear las reglas y los límites para un perro. Todo lo aplica humanamente. Siempre seguimos las mismas pautas que vemos en todos los Facebook, en todos los vídeos absurdos. Por eso es muy importante no hacer caso a los de siempre, a los eruditos de parque, que dan cuatro consejos sin saber ni lo que es el pestañeo lento. Por eso, cuanto más tranquilo tratemos al perro, cuanto menos nervioso le pongamos, cuanto menos hablemos con el perro antropomórficamente, el perro más tranquilo será. Porque es un animal que se condiciona constantemente. Se condiciona constantemente el perro con todo lo que haces, actúa diestras al perro todo el tiempo a que esté nervioso, a que no te siga, a que se quiera comer tu comida, a que ladre compulsivamente. Porque el animal necesita encontrar un estatus jerárquico. Y si no lo encuentra, lo va a ser él. Y entonces ladrará a la puerta, se pondrá nervioso, empezará a morderte, empezará a escaparse. Y dirás, mi perro tiene un problema de conducta. Tu perro no sabe a quién seguir. Es como un niño muy pequeño que no se bloquea, que no separa esa mente primitiva. Si un niño de 15 meses coge unas tijeras, ya no unas tijeras, que podría hacerse daño, porque el padre o la madre que vea que un niño pequeño coge unas tijeras, inmediatamente se las vamos a quitar. No lo sé, pongo otro ejemplo. Si un niño pequeño te pega, te coge, te muerde, los bebés muerden, y tú no le quitas, inmediatamente, o tú chillas, o tú te pones nervioso, el niño se va a dar cuenta que se ha salido con la suya, que es un recurso para obtener un resultado. Ni más ni menos. Por eso, el perro tiene una mente cognitiva más o menos como un bebé entre 13-15 meses de vida. Tenéis que tener esto en la mente. O sea, que todos aquellos, vuelvo a repetir, todas aquellas personas que han abandonado a su perro, o piensan que tienen que abandonar a su perro, que no lo aguantan más, que sepáis que estáis abandonando a un bebé de meses. La determinación va ligada con el equilibrio. La determinación va ligada con la iniciativa. Porque el perro se da cuenta, si tú estás perdido, no sabes cómo ir, no sabes a dónde caminar. O sea, hay gente que sale a la calle que va insegura. Y el perro se pone en defensa, ya que es un centinela. Y por eso labra a toda la gente y a todos los perros. ¿Qué hace el humano? Se pone nervioso, no sabe manejar las correas. Las correas que se venden por ahí son todas una mierda. Todas pesantes, con muelles. O sea, normalmente los vídeos que me mandan para las clases online, por cierto, las clases online, si me hacéis caso, son súper efectivas. Mucha gente no se lo cree. Peor para ellos. Yo no puedo poner una pistola en la cabeza a nadie. Pero la incertidumbre, ser un indeciso, un indecisa, un escéptico, hace mucho daño a nuestro perro. Porque el perro no puede elegir. El perro no puede decidir. Y tú sí. Gracias, chicos y chicas. Hola a todo el mundo. ¿Cuántas hay? Personas, 37 personas. Ahí vamos. ¿Y ahora es? Las diez y media. Estaremos un ratito más. Pasaros por mi canal de YouTube. Esto lo pondremos en YouTube seguramente. Mirar todos los vídeos. Quedan plazas para los días. Me llamas mañana y te lo digo. Si no me llamas, no te lo puedo decir. Las clases online, si son el... Ah, Auxi. Hola, Auxi. Hola, mira, es una clienta mía. Las clases online, si son efectivas, claro. Si me haces caso, si no me haces caso, no. Claramente. El problema es que la gente se piensa que yo voy a la casa, hago así al perro y todo cambia. Y como siempre digo, cambia al humano. Cambia al perro. Cambia al humano. Cambia al perro. Punto. Besitos, Borja. Muchísimas gracias. Y como es posible que haciendo, que creando la mente humana, más determinación, estar tranquilo, caminar con decisión, tener un punto fijo, no pensar. Veo vídeos que los perros comen zanahorias y brócolos. ¿Es necesario? Pues no. No es necesario. Zanahoria... Zanahoria tiene índice glucémico... Tiene bastante azúcar. Tiene mucha glucosa. La psicología de los humanos, esa es la complicada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más de 90.000 pensamientos al día. Y nosotros estamos siempre como bipolares. Ahora cabreados, ahora no sé cuánto, ahora emocionados, ahora inseguros. Y por eso es muy importante entender que tenemos que autocontrolarnos y no tomar personal la acción del perro que no nos gusta, porque en ese mismo momento el perro va a decir, el humano se pone nervioso ante esta situación, ha perdido el control. El perro que te siente nervioso, automáticamente se da cuenta que perdiste el control. Y en ese momento el perro te hace... No me sirves como guía porque estás inseguro. Por eso en mis clases enseñamos a las personas a tener la determinación, la eficacia, la iniciativa. Estar firme y tranquilo. Natural. No poner nervioso al perro. No hacer movimiento estrambótico. O sea, nosotros tenemos que programarnos para que el perro nos vea seguros de nosotros mismos. Ya que, como siempre digo, no busquéis la mierda del adiestramiento funcional convencional, que es algo mecánico. Y no. Los perros no son mecánicos. Los perros son orgánicos. A ver si se nos mete ya en la puñetera cocorot. Mi perro es un psicólogo, pero argentino. Ah, mira, oye. Mi perro es un psicólogo, pero argentino. Los argentinos suelen ser muy psicólogos. O será un dogo argentino. Ah, psicodogo. Ah, psicodogo. Me has engañado, psicodogo argentino. Ah, bien, bien, bien. Dogo argentino. Un gran perro. Y si tienes uno dominante, cuidadito. ¿Qué hago si mi perro me muerde cuando le digo que se baja del sofá? O le digo algo que está mal hecho. ¿Veis que la pregunta es como esperando respuesta bipolar? Mal, bien, ¿qué hago? Una respuesta mágica. ¿Qué haces? Pues aprender de perro. No te puedo decir absolutamente nada de lo que tienes que hacer porque no te va a salir. Si no, te lo enseño. ¿Qué hago para poder tocar esta canción de la guitarra? ¿Qué hago que no me sale, no me sale? Tengo que enseñar a colocar los dedos, a llevar el tempo, a saber cómo tienes que matizar, a saber relajarte, a no ponerte nervioso. Te puedo dar solo un consejo. No le hagas ni caso. Cuando se te ponga tonto, dominante, te vas al váter. Mi punto. Es lo único que te puedo decir. Vete a la cocina, te ves un vaso de agua y cambias tu mente. Como estábamos diciendo, como estamos diciendo, todo se basa en nuestro estado de ánimo constante. Si tenemos muchos pensamientos abstractos, inestables, constantes. El perro se va a dar cuenta que estamos perdidos. Ni más ni menos. Por eso no nos podemos enfadar de una manera equivocada con el perro. Bueno, si el perro llega a morderte es que lo has hecho mal desde un principio, evidentemente. Porque su mundo es primitivo y también el nuestro. Por eso tenemos que aprender cómo piensa el perro de manera primitiva. Punto. ¿Por qué te muerde? Porque te ve débil. Y los perros muerden al débil. Son muy cabrones. Es lo que hay. Los niños también pegan al débil. Es un poco psicopático, pero en una mente que no puede razonar. Por eso no podemos atribuir, por favor, cualidades humanas a los perros. En cuanto lo haces, la cagamos. ¡Vuelvo a hacer la pregunta! ¿Quién quiere aprender de perros de verdad? Ahí la dejo. ¿O prefiere vivir así con un perro? Al final, ¿dónde acaba ese perro que muerde? En la puñetera perrera. O en la protectora. O, no lo sé, muerto. Sacrificado por el veterinario. No lo sé, pero ahora los veterinarios no pueden sacrificar a los perros así. Entonces, para ir terminando, son menos 20. Entonces, ¿tiene solución la pregunta típica? ¿Tiene solución? ¿Tiene solución? ¿Tiene solución cuando evidentemente? No, no puedo dar consejo porque es absurdo. ¿Cómo voy a dar consejos de algo? Es como si me dices, oye, dame consejo para que pueda montar en moto. Es lo mismo. Yo siempre comparo a los perros con vehículos. Porque hay que estar concentrado. El consejo es, que no lo vais a entender, porque es totalmente cuántico. El consejo es estar tranquilo. ¿Cómo te voy a dar un consejo de cómo manejar la correa? Si no te veo. Si yo no te puedo dar un consejo de cómo manejar la correa. Porque es imposible. Te tengo que enseñar. Te tengo que corregir. Tengo que verte cómo lo llevas. Es que no se trata de un consejo. Es que es algo estúpido. Totalmente. Aparte, me pone muy nervioso. O sea, si yo quiero a mi perro, voy a aprender con un consejo. Poco quieres a tu perro. Poco. Aparte, no lo vais a entender. Y además, suene como suene, yo vivo de las clases, ¿no? De dar consejo. Porque es que no te cobraría ni por un consejo. Porque no se puede hacer por un consejo. Además, es que odio la palabra consejo. Es feísima. A ver, entonces, los consejos sin dinero no son consejos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No que me des dinero por el consejo. No. Sino que dar consejos es de mala educación. Se exploran alternativas. No se dan consejos. Y ya, dicho esto, los perros necesitan sentir a una mente convencida. Los perros necesitan saber quién coño manda en la ganada. Hay que entender el genotipo del carácter de cada individuo. Hay que entender cómo somos nosotros. Hay que entender cómo es tu perro. Si tiene un genotipo dominante. No la raza. Que la raza es una gilipollez. No tiene nada que ver. Hay que entender si es dominante este perro. Si es menos dominante de nacimiento. Y lo que nosotros creamos en el animal. Porque somos nosotros los que estamos creando al perro su perronalidad. No que el perro tiene un problema. No. Es que el humano tiene un problema de entendimiento con una especie diferente. Una especie primitiva. Un cánido. Un depredador. Los perros muerden. Los perros matan. Los perros marcan territorio. Los perros son centinelas constantes. O sea que para poder tener un perro habría que pasar un test psicológico. Habría que hacer un curso evidentemente aquí conmigo en Borja Caponi Academy. Además es rapidísimo. Es muy fácil cuando lo entiendes. Pero yo te puedo decir que es que el perro me muerde. ¿Qué hago? Hay que un montón de variantes. Hay según el perro en qué grado está de agresividad. Cómo tú te sientes. Cómo tú te mueves. Los muebles que hay en casa. Hay un montón de variantes para poder. Si estás asustado. Si no. Si tienes que escapar. Porque hay perros que se te pueden tirar. O sea. ¿Cómo voy a dar un consejo para poder controlar a un ser vivo? El adiestrador de pacotilla. Que dé un consejo. Es un verdadero. Mejor me callo. Estúpido. Es lo que es. Porque tú no puedes controlar a un perro por una frase que yo te diga. No. Es totalmente imposible. Porque hay un montón de factores en esa misma situación. Que si no controlas. Es imposible que tú puedas controlarlo. Sí. Lo único que podrías hacer es. Como cualquier persona que va por el campo y se encuentra un animal salvaje. Hay que estar lo más tranquilo. Lo más tranquilo posible. Para no desprender. Serotonina. Ni dopamina. Ni endorfinas. Ni endorfinas. Desde demasiada excitación. Ya que los animales se basan en las sustancias químicas del ambiente. Ha visto. Lo estoy contando. Muy suave. Y por la longitud de onda. Que recorre. Que está constantemente por aquí. Porque aquí ya está lleno de sonidos. Mi propia voz se va fluyendo. Hay una onda con mi voz. Y está por aquí pulando. Que se irá por allí. Por allá. Por donde sea. Por eso. Los perros tienen la capacidad. De escuchar un avión. Más antes. Un minuto antes. De que tú lo oigas. Porque los perros son superhéroes. Y para poder controlar a un superhéroe. Que no es capaz de razonar. Hay que aprender. A meterse en su mente. Así. Evitaremos. Conflictos con los perros. Queda claro. Sí. O no. Hasta para cabrear. Te eres seguro y tranquilo. Jejeje. A veces estoy muy cabreado. Pero claro que estoy cabreado. Si hay un millón de perros abandonados al año. Y ya más de la mitad. Son de raza. Más de la mitad de los perros. Que están abandonados. Y las perreras. La protectora. Son de raza. Ya más de la mitad. Así que para ir terminando. Eh. Queda claro que. Las tres causales. Como digo en el último vídeo del YouTube. El capricho. ¿Quién era el perro? ¿Quién era el perro? La soberbia. No. Pero voy a aprender yo. Si no lo consigo. Ya llamaré a alguien. Grave error. Grave error. Porque si no consigues el qué. Adistrar al perro. No hay que adistrar al perro. Hay que entender cómo piensa su especie. Para poder disfrutar del perro. Y comunicarte con él. Como realmente. Necesita. Punto. Que no es. No es adistrándolo. Es que yo odio el adistramiento. No lo puedo soportar. Porque para mí es desnaturalizar al perro que tanto quiero. Por eso. Lo bello. Lo bello de todo esto es poder comunicarte con el perro. De una manera orgánica. Natural. Y sensitiva. No mecánica. Sensitiva. No mecánica. ¿Qué hace todo el mundo cuando le va a poner la comida al perro? Por eso siempre digo en mis clases online. Pasadme un vídeo de cómo el perro. Cómo le ponéis la comida. Todo el mundo qué hace. Todo el mundo hace lo mismo. Sienta primero al perro. Que es una sensación de falso control. Que tú ahí mismo estás desprendiendo energía fuerte. Y automáticamente le haces. Venga vamos. Y el perro come. Y tú dices. Hostia qué fuerte. Me hace caso. Entonces lo ves como si fuera un robot. No hace falta hacer eso. No hace falta. Tú le pones la comida. Se la pone y punto. Ya está. Por cierto. Acordaros. Código en los piensos Lobo Azul. Que es el pienso que estamos vendiendo. Me echáis una mano. Metiendo. El código. Cuando lo pedís online. El código. Borja10. Borja10. Y os hacen un 10% de descuento en vuestro pedido online. ¿Vale? Así que apoyarme ahí. Así mis perros pueden comer Lobo Azul. Y me puede ahorrar un poquito de dinerito. Porque está la cosa. Xunga que te vi. A ver. Unas preguntitas. Bueno. Resumidas cuentas. El perro solo necesita sentir que su humano tiene iniciativa. Está convencido en sus movimientos. En sus actos. En cómo proyectas lo que le quieres decir. Sin ponerse nervioso. Sin gritar. Y acordaros. Que tomar personal las acciones del perro. Automáticamente. El animal piensa que estás totalmente inestable. Porque si tú ves que el perro se hace pis. Y te da rabia que te cagas. Intentas que el perro entienda que ha hecho mal hacer pis ahí. La hemos jodido. Porque el perro no tiene la capacidad mental abstracta. De entender el bien y el mal. Tampoco los psicópatas. Tampoco los psicópatas. Solamente las personas PAS. Personas altamente sensibles. Podemos tener la psicopatía emocional. El psicópata sí puede tener empatía cognitiva. Que quiere decir que el psicópata puede saber lo que tú estás sintiendo. Pero no le causa ninguna reacción. Es más. El psicópata es como un animal. Porque en realidad está buscando presas. Pero entre comillas. Entre comillas. Razonando. Que él se lo pasa bien. Depredando presas inseguras. Por eso los psicópatas no soportan la debilidad. Es como una especie de. Es un humano animal. El psicópata. Por eso. Hay que alejarse de ese tipo de personas. Bueno. Menos 10. Ya llevamos 50 minutos. Así que acordaros bien. Suscribiros al canal. Borja Capone Academy. Más de 250 vídeos. Apoyarme en Youtube. Ahí donde me tienes que apoyar. Olvidaros de. Lo de la tele. Que es de hace mil años. Y. Ya sabéis que podéis localizarme. En tres subredores. Borja Capone Academy. Punto com. Está el teléfono. Allí me llamáis. Y. Os enseño de perros. De verdad. Y por cierto. No hace falta. Meses y meses. En una clase. Dos. Tres. Como muchos. Si me hacéis caso. La videollamada. Son cuatro horas. Son cuatro o seis horas. Según lo que queráis. Son dos días a la semana. Y vídeos que me mandáis todos los días. Para yo analizar. Lo que estáis haciendo bien. O mal. Que. Hay una gran. Eh. Consecuencia. De una tontería. Que parece que no es nada. Es un mundo para un perro. No existen. No existen perros PPP. No existen perros PPP. Bueno. Para mí los PPP son perros potencialmente potentes. Sí. Hay perros dominantes. Y si tienen un cuerpo. Y con un humano incontrolado. Y si no. No. Ya no un humano incontrolado. Tú puedes tener un perrazo. Da igual el que sea. Da igual el que sea. ¿Dónde estás tú? En el mundo amigo. En el mundo. ¿Dónde estás tú? Da igual. Porque. Podemos hacer videollamada. En las afueras de Madrid. Da igual. Que despistadas. Y despistados. Da igual donde esté. Damos la clase como sea. Por videollamada. Aquí. Allí. Da igual. El solo de menos. A ver. Que me dicen por ahí. Que decía. Que si tú tienes. Si tú tienes un. Un perro muy potente. Y tú no lo controla. Pues es potencialmente peligroso. Evidentemente. A ver. A ver qué pasa aquí. A ver. Qué pasa aquí. A ver. Hola. Nuestra cachorra. Es un belga malinoas. Es un principio. En un principio cometimos el error de humanizarla mucho. Es que la gente no sabe qué significa humanizar al perro. Cuando tú humanizas al perro. Lo que estás haciendo es. Tomarte lo personal. Y estás inestable. El perro necesita que el humano esté en silencio. Que proyecte seguridad. Cómo te mueves. Cómo piensas. Cómo sientes al perro. No enseñarle a gilipolleces. En un principio. A ver. Ahora. Que está más. Que estamos cambiando. La forma de trabajar. ¿Trabajar el qué? Hay que trabajar. No hay que trabajar nada. Ahora nos exige que le demos toda la atención. Pues lo estáis haciendo fatal. A mi perro le pongo la comida y no come hasta que no le digo come. Eso es una tontería. Da igual. No hace falta. Tú se lo pones y te vas. Y punto. Sencillo. Sencillo. Estos son los únicos consejentes que puedo dar así. Maestro. Un abrazote. Te vemos muy bien. Grande. Gracias. Tenemos un border collie. Bueno. Ya sabéis. Bueno. ¿Qué hora es? Menos diez. No quiero repetirme pero muy fácil contactar conmigo. Hay que tener la ilusión de querer aprender de verdad. ¿Messi o Cristiano? Mira Messi. Soy del Madrid pero me gusta más Messi. Cristiano me parece un poco palote, joder. Me gusta más Messi que es más breakdance. Aunque ya hace mucho que no veo fútbol. Prefiero el baloncesto. Para ir terminando. Los perros tienen una mente primitiva que tenemos que comprender. La raza importa. Pues no. No mucho. Un poco a veces. Pero yo puedo tener un border collie y que no persiga nada. Mi perro es insegura y por eso no sabe llevarse bien con otros perros. No. Eso es. No. No es insegura. Eres tú que tienes que fabricar en el perro el equilibrio. Cuando ve un perro llora y mueve el rabo. Y cuando se acerca se pone a ladrar. Claro. Porque te está protegiendo. Porque tú no eres su líder protector. Y cuando el perro no encuentra su líder protector. Vuelvo a repetir que el perro empieza a protegerse. A él mismo y a ti. Por eso cuando el perro no encuentra la estabilidad de la estructura jerárquica maravillosa. Que tienen todas las especies en el mundo. Nosotros también. El perro se siente solo. Al revés. Además. Perdona. Además. Siente que el cacho de carne que está detrás de la correa. No sirve para nada. No defiende nada. Por eso todo es una composición química. Para ir terminando. Todo es una composición química de nuestro pensamiento. Que va ligado a nuestras hormonas. A nuestros receptores de los neurotransmisores. Que estamos repletos por todo el cuerpo. Y eso es lo que el perro identifica. Dopamina. Serotonina. Endorfinas. Todas las endorfinas. Todas las serotoninas. La oxitocina. Eso es lo que el perro siente. Los sercios cerebrales. Si estamos muy cabreados. Si estamos demasiado irritados. Si estamos demasiado irritados. Por eso. Muy importante. Muy importante. Entender. Lo que nosotros transmitimos al perro. A través de nuestra sensación. De nuestra emoción. Que también va ligado a la correíta. Que por favor. Pillaros correas. ¿Ves? Aquí estoy dando un consejo. Necesitamos tu ayuda. ¿Es posible que en la primera clase nos puedas ayudar? Pues claro. Ya. Ayer. Tenías que haberle llamado. Pues claro. ¿Cómo? La duda no existe. ¿Cómo? Si yo me dedico a esto. ¿Cómo no te voy a poder ayudar? Cambia el humano. Cambia el perro. Cambia el humano. Cambia el perro. Bueno. Amigos míos. Que esto es muy fácil. Que es muy fácil. Tan fácil como querer aprender de perros. Para ir terminando. Los perros no tienen problemas de conducta. Es una falacia. Del marketing. De los adiestramientos. No hay que hacer. Yo no hago trucos. Los hice hace muchos años. No hago pautas. No creo pautas absurdas. Simplemente enseño a la gente. A comunicarse. Con los perros. Como ellos. Realmente. Necesitan. Así que. La clave. Del éxito. Es. Entender a los perros. De verdad. Que es una auténtica. Maravilla. Borja. Recomiendas. Aceite de cannabis. Para regular la ansiedad. Tu ansiedad. Si tú te lo quieres tomar. Sí. En el perro. Evidentemente no. ¿Qué ibas a decir de la correa? Pues que. Gracias. Pues que cojáis. Una correa finina. No redonda. Que hay que. Coger aquí el índice. Y dar. Es que. Hay que saber descensar y tirar. Hay que saber. Dar el mensaje al perro. A través del cordón umbilical. Que es la correa. Una pregunta. Tonta. Borja. ¿Qué opinas. Sobre tener perros guardianes. De terreno. Ah. Bien. Pues bien. ¿Qué opino? Pues que. Hay que aprender de perros. Claro. Que tener un perro. Sin entender esta especie. Es un auténtico. Sacrilegio. Es una auténtica blasfemia. ¿No? Tener un perro. Y no entenderle. Es una gran putada. Para uno mismo. Y para el perro. Esta es mi. Mi reivindicación. Diaria. Constante. ¿No? Como digo en mi canal de Youtube. Si quieres a tu perro. Aprendo lo que piensas. Porque la mayoría de la gente que me llama. Que nunca se os olvide. Es gente que está tan harta del perro. Que se lo quiere quitar del medio. Esa es la gran putada. Esa es mi dolor. Como digo en el vídeo de las tres causales. El capricho. La indecisión. Y la soberbia. Se juntan esas tres causales. Y acabas. Mandando el perro a la mierda. Y lo que primero era. Tu ilusión. Y tu hijo. Se convierte en un cacho de carne con ojos. Punto. Borja. No tío. Perros guardianes de terrenos. Es dejarle. Abandonados. Para que cuiden un terreno. Pues ahí estarán. Labrando el territorio. Pues. ¿Qué van a hacer? Pues. ¿Qué quieres que te diga? Mucho cuidado. Porque pueden envenenarlos. Se pueden pelear. Si no hay nadie supervisando. Se pueden enganchar en un alambre. Se pueden enganchar en una valla. ¿Cuántos perros han muerto? Porque no supervisa ningún humano. Pues. Aparte eso. Van a poner multas que te cagas pronto. El mejor consejo es irse de cañas con tu perro. Llévate a tu perro a todas las partes. Hombre. Eso lo hacía yo años. Hace años. Hace años. Bueno. Yo ahora mismo no soy partidario de eso. Si te vas a emborrachar o a tomar unas cervecitas. Dejas el perrito en casa. Y te vas tú solo a perder el control. Es mejor para mí que no te lo lleve. Yo me lo he llevado muchas veces. Hace años. Ya ahora mismo en estas alturas de mi vida. Hombre. Si me voy a la terracita de abajo de mi casa. Pues a lo mejor me lo puedo llevar. Pero. Es mejor que esos. Gente que lleva al perro a los conciertos y todo. Me parece una auténtica barbaridad. Ya que el sonido del perro. El oído del perro es. Treinta mil millones de veces más potente que el nuestro. Por eso. Hay que querer meterse en la mente del animal. Yo te he llamado desde cachorro. Mejor saber de perros cuando entra en casa. Evidentemente. Evidentemente. Hay que aprender nada más. El perro entra en el hogar. Antes. Hay que aprender ya. Antes. Porque si no. Empiezan ya los conflictos. El perro te muerde. El perro te coge. Te pone nervioso. Te intentas decir. No, 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 no. Eso ya es antropomorfismo. Así que amigos y amigas. Terminamos ya. Una horita. Una horita ya suficiente. Lo dejo grabado. Para que todo el mundo lo pueda ver. Lo colgaremos en YouTube. Y repaso a la publicidad. Eh. Chopper Mascota. Muy importante. Que os metáis en el Instagram de Chopper Mascota. Si queréis trasladar un perro de punta a punta. Donde queráis. De veterinario. De viaje. Lo que sea. Segundo. Casetas Bubu. Las mejores casetas del mundo. Con. Eh. Insonorización. Para perros que tienen ansiedad a los sonidos. Y con calefacción. Brutales. No cuestan 100€ eh. No cuestan 100€. Cuestan un poco más. Pero es increíble. Porque las hacen a medida. Y. Piensos Lobo Azul. El mejor pienso del mundo. A que esperas. No le des piensos de estos de. Que ponen remolachas. Y ponen un montón de cereales. Lo único que van a hacer. Es que tu perro pueda. Terminar con diabetes tipo 2. Así que es muy importante. Aparte. Para tener un 10% de descuento. El código. Borja. 10. Así saben que venden de mi parte. Y yo. Te doy. Te lo agradezco aquí. Un corazón. En el cuore. En el pechito. En el pechito. Por cierto. Ahora. Empieza ya el ayuno. Intermitente. Para empezar a. Ponerme físicamente. Cuerpo. 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 Mente. 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 Y cuerpo. Así estamos. Con flow. Fluidos. Estamos. Guay. 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 Yo practico. Ciclo. Culturismo. Con neo. Así. Mato. Dos aficiones. De un tiro. Y disfrutamos de los dos. Ah. Te gusta el culturismo. Bien. Franco Columbo. Franco Columbo. Franco Columbo. Que se murió. Hace de tres años. Oye. Joan Pradell. ¿No? Veis a Joan Pradell. Como se ha puesto. Bueno. Otro día. Hacemos un vídeo. Hablamos del. De fitness. Borja Ayudo. Borja Ayudo. Borja Ayudo. No entiendo. Bueno. Eh. Sin más dilación. Vamos al turrón. Como se dice. El ayuno intermitente. Es lo mejor. Se siente uno súper bien. Ah. Claro. Yo este año. Suelo hacer 48 horas una vez al año. O esa vez quiero a ver si llego. Ciclo. Ah. Cicloturismo. Ah. Perdona. Eh. Pensaba que era cicloculturismo. Cicloculturismo. Ah. Cuidado. Cuidado. No es broma. Eh. 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 Bueno. Eh. Nada más que decir. Muy importante. Ese fondo es tuyo. Ese fondo es. Eh. 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 Que os digo amigos y amigas. Que un besito muy grande. Que. Voy a dejar esto grabado. Que entendáis para terminar. Que el perro no puede decidir. Que muchísima gente tiene los mal llamados problemas de conducta. Y que es. Y que es. Eh. Totalmente. Absurdo. Eh. Tener un depredador. Un animal en casa. Y no querer aprender. La mente. Es un cuadro. No. Es una tela. Es una tela. Eh. Te quiero Borja. Ah. Bien. Yo también los quiero. Muchísimas gracias. Hay que quererse. Hay que quererse. Eh. Por eso muy importante. A la hora de meter un perro en casa. No hay más que decir. No esperemos. A tener conflictos con ellos. Ya que no pueden. Razonar. Y luego ellos se llevan la peor parte. Abandonados y tal. Ya estamos cansados de decirlo. Así que no seáis tozudos. Y tozuditas. Y. Eh. Dejarse enseñar. Dejarse enseñar. No busquéis. Truquetes por ahí. Absurdos. Y daros cuenta. Que los perros. Pueden hacernos mucho daño. Pueden morder. Pueden escapar. Y tirar a un niño. Pueden perseguir pelotas. Pueden perseguir patines. Pueden perseguir un coche. Una moto. Para que llegara. A tener. De esos conflictos con ellos. Si podemos disfrutar. De su compañía. Increíble. Entendiendo. Su mente. Verdadera. Y no. Inventándose. Una mente. Que no existe. Por eso. Siempre cometemos. El mismísimo error. Si pensamos. Que el perro es humano. Esperaremos. Respuestas. Humanas. Y cuando no. Las encontremos. Ya sabemos. Lo que nos va a ocurrir. Por eso. Desde aquí decir. Sentido común. Y si quieres a tu perro. Aprende lo que piensa. No lo abandones. Chao. Lo dejo grabado. Pasaros al Youtube. A ver los vídeos. El sillón de cuero blanco. El perro que nunca tendría. Un montón de vídeos increíbles. Toda mi historia. Pasaros. Si queréis ver. Mi historia. Mi historia. Desde pequeñito. Desde que soy pequeño. Que tenía miedo a los perros. Todo el paso. De mi transición. De adiestrador de perros. Si. Si ha visto bien. A etólogo cuántico. Coach cuántico. Canino. Y. A poder. Entender a las personas. De verdad. Para poder. Meterme en su mente. Y decirles. Humanos. Si no cambias. El perro. No te va a hacer. Ni puñetero caso. Así que si quieres. A tu perro. Aprenda lo que piensa. Chao. No lo abandones. Adiós. 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 Gracias por ver el video.